A los 69 años de edad, el Tuca Ferretti luce pleno y motivado con este equipo que ahora tiene por delante la obligación de sacar victorias, de conseguir puntos. Aceptó el Tuca Ferretti en la conferencia de prensa que ahora el reto sigue siendo complicado, pero es menos grave la situación que hace algunos días luego de las dos victorias que consiguiera la máquina bajo las órdenes de Joaquín Moreno. Obviamente, como apuntaba Cari, también el objetivo primario es la liguilla y parece Cruz Azul tener todos los ingredientes, al menos para intentarlo. Muchas gracias Ricardo Ferretti, hace unos momentos lo hablábamos fuera de entrevista y créeme que hace mucho tiempo no te veía tan feliz como en esta ocasión. ¿Qué significa para ti llegar a Cruz Azul? Me siento muy contento, ilusionado, comprometido, con muchas ganas de trabajar, de representar a esta gran institución lo mejor posible. Entregar todo, principalmente a los jugadores, para que ellos en la cancha puedan sacar los resultados que esta gran afición se merece. Decía el ingeniero, son leales, pero son muy exigentes, de veras. No soy mago, soy entrenador de fútbol. No quiere decir con el simple hecho de que haya llegado por la octava maravilla del mundo y que las cosas se van a transformar de la noche a la mañana, el agua en vino, esto no existe. Esa base de trabajo, continuidad y mucha dedicación y mucho trabajo, disciplina para realmente poder lograr los resultados que nosotros pretendemos. Y cuando se presenta la oportunidad de Cruz Azul, pues aprender la veladora, ¿no? A rezar a Cristo para que ojalá, pues quien no quiere llegar a una institución como Cruz Azul, ¿no? Tanto es que competí con cinco grandes compañeros, la verdad, muy buenos, pero yo creo que tuve la fortuna de platicar con el ingeniero y que él me haya escogido. Él me propuso y yo dije, ingeniero, encantado y me parece muy bien hacer este torneo y el otro, terminando, nos volvemos a sentar y en la confianza de que está a gusto, estoy a gusto, seguimos. Si hay algún detalle, no pasa nada, seguiremos siendo amigos. O sea, ¿de qué nos servirían los dos firmar, no sé, X cantidad de años si los resultados no se dan? La continuidad se tiene que dar a través de esto, a través de resultados. Esta institución tiene que estar en liguilla siempre, en liguilla. Si gana o campeonato, si no gana, pero tiene que estar en liguilla. Tú sabes que la liguilla es otro torneo aparte, ¿no? Pero cuanto más oportunidades tienes, más oportunidades te acercas de poder lograr. Y lo que queremos es esto, entrar a las liguillas para poder, de repente, como hace 23 años les tocó el campeonato. Y es lo que pretendemos darles, alegría. Gracias. 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 Gracias.